La tenista mexicana Marcela Zacarías compartió con Cancha su experiencia como actriz en la película King Richard, cinta que cuenta pasajes de la vida de las hermanas Venus y Serena Williams, dos estrellas del deporte blanco mundial. Y toda la producción, como todos, cada día que alguien va a terminar, como que les hacen un espectáculo al final. Entonces eran como las dos de la mañana, hacía un frío horrible y todos le dijeron a Will, hoy es el último día de Marce y Ayan, nos vamos a juntar todos, vamos a hacer unas palabras y tal. Entonces todos nos juntamos en la cancha, Will habló, que estaba muy contento, que nos habían dado la oportunidad, que lo habíamos hecho excelente, nos hicieron unas porras, estuvo increíble. Y luego aparte, ese día Will hizo como una rifa, rifaba premios para toda la gente, a los cast, no les tocaba, pero a toda la gente que ayudaba y regaló de que viajes a Cancún, viajes a Los Cabos, cinco mil dólares en una tienda, cinco mil, así increíble. Entonces este día la verdad que sí estuvo muy padre, muy buenos recuerdos. Oye, ¿qué similitudes puedes encontrar entre Aranza Sánchez Vicario y tú? Mira, no he tenido el placer de conocerla, conocí a su hermano hace muy poco y me dijo que sí nos parecemos un poquito. Lo que más aprendí de verla jugar en YouTube fue que es una persona muy trabajadora, con una mentalidad muy fuerte, muy luchona, muy aguerrida, que capaz no era como la más alta o la más fuerte, pero siempre estaba ahí, no se daba por vencida. Así que yo creo que eso siempre ha sido una similitud. Si tu vida fuera una película, ¿en qué capítulo de tu vida nos encontramos? Uf, qué buena pregunta. Pues en un muy buen momento. Yo creo que a la mitad de mi carrera, espero que todavía me quede mucho más, pero en un momento que está el trama, a ver qué va a pasar. Jugando muy bien y pues esperando a ver qué pasa en los siguientes años. Oye, y unas preguntas rápidas, tienes que escoger entre dos de las imágenes que están ahí. ¿Serena o Venus? Yo creo que Serena. Me cayó un poquito mejor. Ella me platicó que le gusta mucho la gente mexicana, que su mejor amiga es mexicana y que siempre le ha gustado viajar mucho a México. Y tuvimos una bonita plática, así que me voy por ella. Y aparte es mejor. Si pudieras elegir entre estos dos momentos. Creo que este. Aquí como que todavía no estaba llegando a donde quería llegar. Estaba empezando, pero aquí ya era como una meta cumplida y un momento en el que había luchado mucho por estar. Y si ves una serie en Netflix, ¿cuál escoges? Ah, esta. Obviamente la otra ni la vean. Esta buena película. No, 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 no Gracias por ver el video.